Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Mi costumbre de callar cuando me sentía disgustado, o más exactamente, la aura fría e irrespirable de mi disgustado silencio, solía enloquecer de miedo a Valeria, que sollozaba y se lamentaba, diciendo Traté de callar con Charlotte. Se puso a gorjear y cacarear tomándome de la barbilla. Una mujer asombrosa. Opté por retirarme a mi antiguo cuarto, ahora estudio, permanente. Mascullando que después de todo tenía que escribir una obra especializada, y la animosa Charlotte siguió embelleciendo el hogar, parloteando por teléfono y escribiendo cartas. Desde mi ventana, a través del temblor de las hojas de los álamos, la veía cruzar la calle y enviar su carta a la hermana de la señorita Phelan. La semana de chaparrones y días nublados que transcurrió después de nuestra última visita a las inmóviles arenas del lago fue una de las más tétricas que puedo recordar. Después aparecieron dos o tres confusos rayos de esperanza, antes del sol definitivo. Se me ocurrió que tenía una mente muy ágil para planear y que podía utilizarla. Si no me atrevía a mezclarme con los proyectos relativos a su hija, podía sin duda urgir a algunos medios generales para firmarme de una manera general para después encauzarla hacia una ocasión particular. Una noche, la propia Charlotte me dio la oportunidad que yo esperaba. —Tengo una sorpresa para ti —dijo mirándome con ojos de amor sobre su cucharada de sopa. —En el otoño nos iremos a Inglaterra. Tragué mi cucharada. Me saqué los labios con papel rosado. —Y dije. —También yo tengo una sorpresa para ti, querida. —No iremos a Inglaterra. —¿Por qué? —dijo ella mirando con más sorpresa de la que yo había previsto mis manos. —Pero mi rostro sonriente la tranquilizó. —La cosa es muy simple —le respondí. —Hasta que en los hogares más armoniosos como el nuestro no todas las decisiones las toma a la mujer. Hay ciertas cosas que el marido debe resolver. Me imagino muy bien el estremecimiento que tú, una sana muchacha norteamericana, sentirás al cruzar el Atlántico en el mismo buque con Lady Bumble, o Sam Bubble, el rey de la carne envasada, o una ramera de Hollywood. Y no dudo que tú y yo haríamos un hermoso anuncio para las agencias de viaje cuando nos fotografían mirando los Sentinelas de Palacio o Scarlet Guards o Beaver Eaters o como se los llame. Como bien sabes, solo tengo tristes recuerdos del viejo mundo podrido. Los anuncios en colores de tus revistas no cambiarán la situación. —Querido —dijo Charlotte—, yo no, espero un minuto —la interrumpí. —Esto que discutimos es algo al margen. Ahora me refiero a algo más general. Cuando quieras que pasara mis tardes tomando sol en el lago en vez de trabajar, cedí alegremente y me convertí en un atractivo muchacho bronceado en vez de seguir comportándome como un estudioso y, bueno, como un educador. Cuando me llevas a Burdon con los encantadores Forlowe te sigo mansamente. —No, espera. Cuando tocaras tu casa no intervengo en tus ideas. Cuando resuelves... Cuando resuelves toda clase de asuntos puedo estar en desacuerdo completo o parcial. Pero no digo nada. Ignoro el detalle. No puedo ignorar lo general. Me encanta que seas mi dueña, pero cada juego tiene sus reglas. —No estoy enfadado. —No, no hagas eso. —Pero soy una mitad de este hogar y tengo una voz débil pero clara. —Charlotte se me había acercado, había caído de rodillas y sacudía la cabeza, lentamente pero con vehemencia, mientras aferraba mis pantalones. Dijo que nunca había pensado en eso. Dijo que yo era su dueño y su dios. Dijo que Luis se había marchado y quisiéramos el amor enseguida. Dijo que yo debía perdonarla o moriría. Ese incidente me llenó de júbilo. Le dije que no era cuestión de pedir perdón, sino de cambiar su modo de ser. Y resolví sacar ventaja de ello para pasarme un buen tiempo aislado y huraño trabajando en mi libro. O al menos fingiendo trabajar. La cama turca de mi antiguo cuarto se había convertido ahora en el sofá que siempre había sido en el fondo. Y Charlotte me había advertido desde el principio de nuestra reunión que el cuarto se volvería la guarida de un escritor. Un par de días después del asunto de Inglaterra, estaba yo sentado en un sillo nuevo y muy cómodo con un vasto volumen en mi regazo, cuando Charlotte golpeó con el dedo anular y entró. Qué diferentes eran sus movimientos de los de mi Lolita cuando solía visitarme con sus jeans azules sucios, oliendo a huerto y a ninfolandia, chavacana y descarada, oscuramente depravada, con la parte inferior de la camisa desabrochada. Pero permítaseme decir algo. Tras el ímpetu de las Heys menor y el aplomo de la Heys mayor, corría un hilo de tímida vida que tenía el mismo gusto, que murmuraba del mismo modo. Un gran doctor francés me dijo una vez que, en los parientes próximos, la más leve regurgitación estomacal tiene la misma voz. Charlotte entró entonces. Sentía que no todo andaba bien entre nosotros. Yo había fingido dormirme la noche anterior, y la noche anterior a esa también. En cuanto nos habíamos acostado para levantarme al amanecer, tiernamente me preguntó si no me interrumpía. No, no por el momento. Dije volviendo al volumen C de la enciclopedia de las niñas para examinar un grabado impreso en la retiración, como dicen los impresionantes. Charlotte se dirigió hacia una mesilla de imitación caoba, con un cajón. Puso la mano sobre ella. La mesita era horrible, sin duda, pero no le había hecho nada. Siempre he querido preguntarte, dijo, en tono comercial, no coqueto. ¿Para qué está cerrado esto? ¿La quieres en tu cuarto? Es un objeto tan feo que... Deja eso en paz, dije. Estaba en un camping que en Escandinavia. ¿Tiene llave? Preguntó. Sí, está escondida. Oh. Guardó cartas de Moray. Me echó una de esas miradas heridas que me irritaron tanto y después. Sin saber si yo hablaba en serio ni cómo continuar la conversación, permaneció mirando el vidrio de la ventana más que a través de él, tamborileando con sus agudas uñas rosadas mientras yo volvía lentamente a varias páginas. Canadá, campo, canción, desconducta. Al fin, rodó hasta mi sillón y se sentó pesadamente en el brazo envuelto en tuite, inundándome en el perfume que usaba mi primera mujer. ¿Desea su señoría aquí el verano? Preguntó, señalando un paisaje otoñal en un estado del este. ¿Por qué? Dije con lentitud y nitidez. Ella se encogió de hombros. ¿Acaso Harold solía tomarse vacaciones en otoño? Estación apacible. Reflejo condicional por parte de Charlotte. Creo que sé dónde se encuentra eso, dijo sin dejar de señalar. Recuerdo que hay un hotel. El cazador encantado. Bonito, ¿verdad? Y la comida es una delicia. Y nadie molesta a nadie. Restregó su mejilla contra mi sien. Valeria pronto pasó por todo eso. ¿Te gustaría comer algo especial para la comida, querido? John y Jim vendrán a visitarnos un poco más tarde. Respondí con un gruñido. Me besó en el labio inferior y dijo inspiradamente que haría una torta. Subsistía la tradición desde mis días de inquilino de que yo adoraba las tortas. Y me devolvió mi ociosidad. Dejé cuidadosamente el libro abierto donde Charlotte se había sentado. Las hojas intentaron moverse, pero un lápiz las detuvo. Y revisé el escondrijo de la llave. Estaba bajo la vieja y cara navaja que usaba antes de que ella me comprara otra mejor y más barata. Era ese el lugar perfecto allí. Bajó esa navaja en la hendidura de su estuche del tercio pelo. El estuche estaba en un baúl donde guardaba diversos papeles. Podía encontrar un sitio mejor. Es curioso lo difícil que resulta esconder cosas. Sobre todo cuando se tiene una mujer que pasa el tiempo bregando con los muebles. Creo que fue exactamente una semana después de nuestra última visita al lago. Cuando el correo de la tarde trajo una respuesta de la segunda señorita Fallon. La dama escribía que acababa de volver a San Alberg después del entierro de su hermana. Eufemia nunca fue la misma desde que se rompió la cadera. En cuanto a la hija de la señora Humbert. Deseaba informar que ya era demasiado tarde para anotarla ese año. Pero ella, la Fallon sobreviviente. Estaba del todo segura de que si el señor y la señora Humbert llevaban a Dolores en enero, su admisión era cosa hecha. Al día siguiente, después del almuerzo, fui a ver a nuestro doctor. Un tipo afable cuyo tacto admirable y su fe absoluta en unas pocas drogas patentadas encumbrían su ignorancia y su indiferencia hacia la ciencia médica. El hecho de que Lolita volviera a Ramsdale era un tesoro de anticipación. Debía prepararme plenamente para ese acontecimiento. En realidad ya había empezado mi campaña antes. Cuando Charlotte aún no había tomado su cruel decisión, debía asegurarme de que cuando llegara mi encantadora niña esa misma noche y después de una noche tras noche, hasta que San Alvebrun me la arrebatara. Tendría los medios para hacer dormir a dos personas tan profundamente que ningún sonido o roce las despertara. Durante casi todo el mes de julio ensayé con varios polvos soporíferos, experimentándolos con Charlotte, gran tomadora de píldoras. La última dosis que le di, ella pensó que era una tableta de bromuro suave para aplacar sus nervios, la derrumbó durante cuatro largas horas. Puse la radio al máximo, la había encendido una luz en la cara, le sacudí, la pinché, la pellizqué y nada alteró el ritmo de su respiración calma y poderosa. Sin embargo, cuando hubiese algo tan simple como darle un beso, despertó de inmediato, fresca y fuerte como un pulpo, y apenas pude escapar. Eso no resultaría, pensé. Había que encontrar algo más seguro. Al principio el Dr. Byron no pareció creerme cuando le dije que su última prescripción no era rival digna de mis insomnios. Sugirió que volvería a probar, y durante un momento distrajo mi atención mostrándome retratos de su familia. Tenía una hija fascinante de la edad de Dolly, pero advertí sus tretas e insistí que me prescribiera la píldora más fuerte que existiera. Me sugirió que jugara al golf, pero acabó recomendándome algo que, según yo, daría buen resultado. Ambré un bondiquín y tomó un frasco lleno de cápsulas de color azul-violeta con una banda púrpura de un extremo. Dijo que acababan de lanzarse al mercado y eran especiales, no para neuróticos que se tranquilizan con una prescripción de agua hábilmente administrada, sino para grandes artistas insomnios, que debían morir unas cuantas horas por día a fin de vivir siglos. Me encanta burlar a los doctores, y mientras me regocijaba interiormente, me metí las píldoras en el bolsillo, encogiéndome significativamente de hombros. La verdad es que tuve que andarme con cuidado con esas píldoras. Una vez, durante otra entrevista, un estúpido lapso me hizo mencionar mi última estadía en el sanatorio, y creo que vi estremecerse las puntas de las orejas. Como ni Charlotte ni nadie tenía la suficiente perspicacia para enterarse de mi pasado, expliqué apresuradamente que había llevado a cabo algunas investigaciones entre dementes, para una novela. Pero eso no importa. El viejo granuja tenía una muchachita encantadora. Salí del consultorio exultante. Conduciendo el automóvil de mi mujer con un dedo, regresé a casa alegremente. Ramsdale tenía, después de todo, muchos encantos. Las cigarras rehilaban su canto. La avenida estaba recién lavada. Suavemente, como deslizándome sobre seda, doblé hacia nuestra callecita soñolienta. Todo parecía perfecto ese día. Tan azul, tan verde. Sabía que el sol brillaba porque la llave del incendido se reflejaba en las paredes. Y sabía que eran exactamente a las tres y media porque la enfermera que tomaba masajes a la señorita vecina todas las tardes bajaba por la estrecha acera con sus medias y zapatos blancos. Como de costumbre, el histérico setter de Chunk me ladró mientras bajaba la pendiente y, como de costumbre, el periódico local aguardaba en la entrada, donde Kelly acababa de arrojarlo. El día anterior había acabado el régimen de reconocimiento impuesto por mí mismo y esa tarde llamé jubilosamente al abrir la puerta de la sala. Charlotte estaba sentada ante el escritorio del rincón, volviéndome su nuca color crema y sus greñas broncinias. Usaba la misma blusa amarilla y los pantalones castaños con que me recibió el día en que la conocí. Todavía con la mano apoyada en la falleva, repetí mi aminimoso grito. La mano que escribía se detuvo. Charlotte permaneció sin moverse un instante. Después se volvió lentamente y apoyó el codo en el respaldo curvo de la silla. Su rostro, desfigurado por la emoción, no era un espectáculo agradable para mis ojos. Miró mis piernas y dijo. La señora Hayes, la gorda puta, la vaca vieja, la mamá abominable, la vieja estúpida Hayes ha dejado de ser una incauta. ¿Ahora? Ahora. Mi rubia acusadora se detuvo tragándose su veneno y sus lágrimas. Lo que Humbert dijo o intentó decir carece de importancia. Charlotte prosiguió. «Eres un monstruo. Eres un farsante abominable, un criminal. Si te acercas, me asomaré gritando a la ventana». Creo que puede omitirse lo que Humbert, Humbert murmuró. «Me marcho esta noche. Todo esto es tuyo, pero nunca, nunca volverás a ver a esa desgraciada mocosa. Fuera de este cuarto». Así pues, salí. Me dirigí a Alex a mi estudio, con los brazos en jarra. Permanecí un instante absolutamente inmóvil y sereno, observando desde el umbral de la mesita violada. Con su cajón abierto, una llave en la cerradura, otras cuatro sobre la tabla de la mesa. Através el descanso rumbo al dormitorio de los Humbert y con toda tranquilidad retiré mi diario de debajo de las almohadas y lo guardé en mi bolsillo. Después, empecé a bajar las escaleras, pero me detuve en la mitad. Charlotte hablaba por teléfono situado junto a la puerta lateral del cuarto de estar. Quise oír lo que decía. Cancelaba un pedido por algún otro. Después volví a la sala. Recobré el ritmo normal de mi respiración y crucé el pasillo hacia la cocina. Allí, abrí una botella de whisky. Charlotte no resistía el whisky. Fui al comedor y, a través de la puerta entreabierta, contemplé la voluminosa espalda de Charlotte. Arruinas mi vida y la tuya, dije serenamente. Seamos civilizados. Todo es alucinación tuya. Estás loca, Charlotte. Las notas que has encontrado son fragmentos de una novela. Tus nombres y el de ella figuran en ellos por mera casualidad. Solo porque los tenía a mano. Piénsalo. Te daré un trago. No respondió ni se volvió. Sigue escribiendo sus vertijonosos garabatos. Una tercera carta, sin duda. Ya había dos en su sobre sellado sobre el escritorio. Volví a la cocina. Tomé dos vasos. Y abrí la heladera. Me rugió frenéticamente mientras le arrugaba el hielo de su corazón. Corregirlo. Hacérselo leer de nuevo. No recordaré los detalles. Cambiar, falsificar, escribir un fragmento y mostrárselo o dejarlo por ahí. ¿Por qué Jimen a veces tan horriblemente a las canillas? Una situación horrible, en verdad. Los cubitos de hielo en forma de almohadas. Almohadas para el osito polar. Emitieron sonidos chirriantes, crujientes, torturados, mientras el agua caliente los soltaba de sus cárceles. Acerqué el vaso. Eché en ellos el whisky y un chorro de soda. La heladera ladró al cerrarse. Llevando los vasos, crucé el comedor y hablé a través de la puerta de la sala, que estaba apenas entreabierta, sin espacio siquiera para dejar pasar mi codo. —Te preparé un trago, dije. No respondió la vieja loca. Y dejé los vasos sobre el aparador, junto al teléfono que había empezado a llamar. —Habla Leslie. Leslie Thompson. Dijo Leslie Thompson, el aficionado a los baños al alba. —La señora Humbert, señor. —La han atropellado. Venga pronto. Respondí. Tal vez con cierta brusquedad. Que mi mujer estaba sana y salva. Y todavía con el receptor en la mano, abrí la puerta y dije. —Este tipo dice que te han matado, Charlotte. Pero en el cuarto... No estaba Charlotte. Me precipité afuera. La parte opuesta en nuestra calle ofrecía un aspecto singular. Un gran pacart negro y brillante había trepado el empinado jardín de la señorita vecina avanzando en sesgo desde la calzada. Y allí estaba. Resplandeciendo al sol con las puertas abiertas como alas. Con las ruedas delanteras hundidas en las siempre vivas. A la derecha anatómicamente del automóvil. Sobre el cuidado césped de la pendiente un anciano caballero de bigotes blancos impecable vestido. Traje gris cruzado, corbata de moño a lunares. Yacía de espaldas con las piernas juntas, como una figura de cera de tamaño natural. Debo trasladar en una secuencia de palabras el impacto de una visión instantánea. Su acumulación física en las páginas desfigura el verdadero fogonazo. La indisoluble unicidad de mi impresión. La manta caída, el automóvil, el muñeco anciano, la enfermera de la señorita vecina corriendo entre crujidos con un vaso semi vacío en la mano. De regreso hacia la oculta entrada de la casa, donde podía imaginarse a la semidesvanecida, aprisionada, decrépita, damachillando, pero no bastante fuerte como para apagar los ladridos rítmicos del Cero Junk, que corría de grupo en grupo. Desde un montón de vecinos ya reunidos en la acera, junto a la manta que estaba registrando hacia el automóvil, que había perseguido hasta allí. Y por fin hasta un tercer grupo formado por Leslie. Dos policías y un hombre fornido de anteojos de Carrie. Debo explicar aquí que la inmediata aparición de los gendármenes, apenas un minuto después del accidente, se debió a que apuntaban el número de los automóviles ilegalmente estacionados en una esquina, a dos cuadras de la pendiente. Que el tipo de anteojos era Frederick Bale, hijo conductor del Packard. Que su padre de 79 años, a quien la enfermera había echado agua en el verde lecho donde yacía, no era víctima de un síncope, sino que se recobraba cómodamente y metódicamente de un leve ataque cardíaco o de su posibilidad. Y por fin, que la manta caía sobre la calzada. Ocultaba los restos mutilados de Charlotte Humbert, derribada y arrastrada por el automóvil de los Bale, el cruzar corriendo la calle para echar tres cartas en el buzón, situado en la esquina del jardín de la señorita vecina. Una bonita niña con un sucio vestido rosa me alcanzó las cartas. Me libré de ellas rompiéndolas en pedazos y guardando sus restos en los bolsillos de mi pantalón. Al fin llegaron tres doctores y los furlough para sumarse a la escena. El viudo, un hombre de excepcional dominio, no lloraba ni desvariaba. Quizá Tartamudeaba un poco, pero solo abría la boca para impartir las informaciones o directivas que eran estrictamente necesarias en cuanto a la identificación, investigación, examen y destino de una mujer muerta, cuya cabeza era una sopa de huesos, sesos, pelo broncino y sangre. El sol era todavía de un rojo brillante cuando sus dos amigos, el cariñoso John y Jean, con los ojos húmedos, lo acostaron en el cuarto de Dolly. Para estar cerca, el matrimonio durmió esa noche en el dormitorio de los Humbert. Creo que no se comportaron tan inocentemente como la solemnidad de la ocasión lo requería. No hay motivos para que me desmorone, o me demore en todo caso, en la relación de estos hechos. Sobre las formalidades previas del entierro, o en el entierro mismo tan apacible como lo había sido el matrimonio. Pero debo referir unos pocos incidentes relativos a los cuatro o cinco días posteriores a la absurda muerte de Charlotte. La primera noche de mi videz me emborraché tanto que dormí casi tan profundamente como la niña que había dormido en esta cama. A la mañana siguiente me apresuré a revisar los pedazos de cartas que guardaba en mi bolsillo. Estaban demasiado mezclados para reconstruir cada una de ellas. Supuse que, y te conviene encontrarlo, pues no puedo comprarte. Provenía de una carta a Lolita. Otros fragmentos parecían aludir a intención de Charlotte de Weed a Parkington con Lolita, o tal vez de regreso a Pisky, para impedir que el buitre arrebatara su precioso corderillo. Otros pedazos nunca había visto o supuesto que tenían manos tan fuertes. Los pedazos se referían evidentemente a una inscripción, no en Saint-Aleu, sino en otra escuela cuyos métodos tenían fama de ser tan duros, inhumanos y estériles, que se habían ganado el apodo de reformatorio para señoritas. Por fin la tercera carta se dirigía sin duda a mí. Leía algunas frases como Pero en general todo cuanto pude espiarme reveló poca cosa. Los varios fragmentos de esas tres apresuradas misivas que tenía reunidos en las palmas de mis manos estaban tan confundidos como lo habían estado en la cabeza de la pobre Charlotte. Ese día John tuvo que entrevistarse con un cliente. Y John dio de comer a sus perros. De modo que me vi provisionalmente privado de la compañía de mis amigos. Esas amables personas temían que me suicidara al quedarme solo. Y como no había otros amigos a mi disposición, la señorita vecina se encontraba incomunicada, los Macú estaban ocupados en la construcción de una casa nueva a varias millas de la mía, y los Chatfield habían viajado a Maine solicitados por alguna dificultad familiar. Asignaron a Leslie y a Luis la misión de hacerme compañía. Su pretexto de ayudarme a ordenar y empacar varias cosas huérfanas. En un momento de soberbia inspiración, mostré a los bondadosos y crédulos furlough una pequeña fotografía de Charlotte que había encontrado entre sus cosas. Sonreía desde una roca a través del pelo revuelto. Había sido tomada en abril de 1934 una primavera memorable. Durante una visita de negocios en los Estados Unidos, yo había tenido ocasión de pasar varios meses en Pisky. Nos habíamos conocido y habíamos tenido una intensa aventura. Pero, ah, yo estaba casado y ella estaba comprometida con Hayes. Cuando volví a Europa, seguimos escribiéndonos por intermedio de un amigo. Ya muerto, por supuesto. John susurró que había oído algunos rumores y miró la instantánea. Sin dejar de mirarla, la atendió a John. Y John se quitó la pipa de los labios y miró a la encantadora e inmóvil Charlotte Becker y me la devolvió. Después ambos se marcharon por unas pocas horas. La dichosa Luis retosaba con su galán en el sótano. No bien se marcharon los furlough, apareció un clérigo de barbilla azulada. Traté de que la entrevista fuera lo más breve posible. Aunque sin herir sus sentimientos ni despertar sus dudas, sí consagraría mi vida entera al bienestar de la niña. Le mostré una crucecita que Charlotte Becker me había dado cuando éramos jóvenes. No tenía... Bueno, tenía, mejor dicho, una prima. Una solterona respetable que vivía en Nueva York. Allí encontraríamos una buena escuela privada para Dolly. ¡Oh, las argucias de Humbert! Pensando en Luis y Leslie, que podían informar, cosa que no dejaron de hacer, a John y Jean habló por teléfono a gritos tremendos. Y simuló una conversación con Shirley Holmes. Cuando John y Jean volvieron, los embauqué por completo diciéndoles... En un balbuceo deliberadamente confuso y desesperado que Lolita había partido con su grupo a una excursión de cinco días y no era posible dar con ella. Dios santo, dijo Jean. ¿Qué haremos ahora? John dijo que la cosa era muy simple. Llamaría a la policía para que alcanzaran las excursionistas. Apenas le llevaría una hora de tiempo. En realidad, él mismo conocía el campo y... Oigan, siguió. Puedo ir allá ahora mismo. Y tú puedes dormir con Jean. En realidad, no agregó esto último, pero Jean apoyó su oferta contra el apasionamiento que pareció implicada en sus palabras. Me abatí. Discutí con John para que las cosas volvieran a su estado anterior. Dije que no podía soportar a la chiquilla a mi alrededor, sollozando, abrazándome. Era tan nerviosa. La experiencia podía influir sobre su futuro. Los psicoanalistas hablaban de casos así. Hubo un súbito silencio. Bueno, tú eres el doctor, dijo John. No sin cierta brusquedad. Pero después de todo, yo era amigo y consejero de Charlotte. De cualquier modo, quisiera saber qué piensas hacer con la niña. John, Lolita es la hija de él, no de Harold Hayes, exclamó Jean. ¿No comprendes que Humpert es el verdadero padre de Dolly? Sí, comprendo, dijo John. Lo siento, sí. No me había dado cuenta. Eso simplifica las cosas, desde luego. Y hagas lo que quisieras, bueno, estará muy bien. El desconsolado padre siguió diciendo que iría en búsqueda de su delicada hija, inmediatamente después del entierro. Y que haría lo posible por distraerla en lugares muy diferentes. Quizá un viajecillo a Nuevo México o California. Siempre, claro está, que su padre viviera. Encarné con tal arte la serenidad de la desesperación absoluta. La contención previa a un frenético estallido que los inapreciables furlough me mudaron a casa de ellos. Tenían un cuarto de huéspedes. Como siempre existen en este país, si eso fue conveniente, yo tenía insomnio y un espectro. Debo explicar ahora mis razones para mantener alejada a Dolores. Desde luego al principio, recién eliminada, Charlotte. Cuando volví a entrar en mi casa como padre único, me eché dos whiskeys con soda entre pecho y espalda y me encerré en el cuarto de baño para aislarme de vecinos y amigos. Solo hubo una cosa en mi mente. En mis latidos. La conciencia de que pocas horas después la tibia lolita de pelo castaño, mi lolita, ahora solamente mía, estaría en mis brazos, derramando lágrimas que sorbería con mis labios no bien asomarán. Pero mientras permanecía pensando con los ojos desorbitados, todo encendido frente al espejo, John Furlough llamó suavemente a la puerta para preguntarme si me sentía bien. Y comprendí enseguida que sería una locura de mi parte traerla a esa casa, con todos esos entrometidos ajetreándose a mi alrededor y proyectando apartarla de mí. En verdad, la imprevisible lolita podría demostrar, quién podía decirlo, cierta estúpida desconfianza hacia mí. Un vago temor o cosa semejante. Y entonces saldíos al mágico premio en el instante mismo del triunfo. Hablando de entrometidos, tuve otra visita. La del amigo Bale, el tipo que eliminó a mi mujer. Pesado y solemne parecidos al insistente verdugo con sus mandíbulas de bulldog, sus ojuelos negros, sus anteojos de espesa armazón y su nariz con piscua. Fue presentado por John, que nos dejó cerrado la puerta tras sí, con el mayor tacto. Mi grotesco visitante dijo que tenía dos hijas gemelas de la misma clase que mi hijastra, y desenrolló un gran diagrama que había hecho del accidente. Como habría dicho mi hijastra, el diagrama estaba fenómeno, con toda clase de flechas y líneas de puntos en tintas de diferentes colores. El trayecto de la señora Humbert estaba ilustrado en varios puntos por una serie de heces y ruetas que se usan en las estadísticas y los anuncios. Su propio camino tropezaba claramente e ineludiblemente con una línea sinuosa trazada con seguridad, y que representaba dos virajes sucesivos. Uno hecho por el automóvil de Bale, para evitar el perro de John, y el segundo, una especie de exagerada continuación del primero, hecho para evitar la tragedia. Una cruz muy negra indicaba el lugar donde la pequeña silueta había ido a dar en la acera. Busqué alguna marca similar que indicara el lugar de la pendiente donde el inmenso padre de cera de mi visitante se había reclinado. Pero no lo había. Ese caballero, sin embargo, firmaba el documento como testigo, debajo del nombre de Leslie Thompson, la señora vecina y otras pocas personas. Mientras su lápiz picaflor volaba delicadamente y diestramente de un punto a otro, Frederick demostró su absoluta inocencia y la distracción de mi mujer. Mientras él evitaba al perro, ella resbaló sobre el asfalto recién lavado y cayó delante, cuando en realidad debía echarse atrás. Dije que en verdad no era de él la culpa, y la investigación coincidió conmigo. Resoplando violentamente por las negras ventanas de su nariz, sacudió su cabeza y mi mano. Después, con aire de perfecto, se avió, olvidé y su caballerosa generosidad se ofreció para pagar los gastos del entierro. Esperaba que yo rehusara su ofrecimiento. Con un ebrio sollozo de gratitud, lo acepté. Eso lo desconcertó. Lentamente, con incredulidad, repitió lo que acababa de decir. Volví a agradecérselo aún más profusamente que antes. Después de esa fantasmal entrevista, se aclaró por el momento la bruma de mi mente. No era de asombrarse. Había visto concretamente a la gente del destino. Había palpado la carne misma del destino y sus sombreras. Había ocurrido una brillante, monstruosa, súbita mutación y allí estaba en el instrumento. En la maraña del diagrama. Podía distinguir confusamente mi propia y vil contribución. De no haber sido yo tan tonto o un genio tan intuitivo para guardar ese diario mío, los fluidos producidos por el furor vindicativo y el ardor de la vergüenza no habrían cegado a Charlotte en su carrera hacia el buzón. Pero aún habiéndola cegado, nada habría ocurrido si el destino preciso, ese fantasma sincronizador, no hubiera mezclado en su alambique el automóvil y el perro y el sol y la sombra y la humedad y el débil y el fuerte y la piedra. Adiós, Marlene. El ceremonioso pretón de manos del gordo destino, encarnado por Bale antes de salir de mi cuarto, me arrancó de mi soporo y lloré. Señores y señoras del jurado, en serio lloré. Olmus y Álamos volvían sus estremecidas espaldas contra una súbita ráfaga y una negra nube asomaba sobre la torre blanca de la iglesia de Ramsdale cuando miré en torno a mí por primera vez. Dejaba en pos de aventuras desconocidas la triste casa donde había alquilado un cuarto solo dos meses antes. Los visillos económicos y prácticos visillos de bambú estaban bajos. En las entradas o en la casa, su rico tejido se presta al drama moderno. Una gota de lluvia cayó sobre mis nudillos. Volví a la casa en busca de algo mientras yo no acomodaba mi equipaje en el automóvil. Entonces ocurrió algo gracioso. No sé si en estas trágicas notas he destacado bastante la peculiar atracción que la postura del autor, pseudo-céltico, atractivamente simiesco, juvenilmente varonil, ejercía para mujeres de toda edad y ambiente. Desde luego, tales declaraciones hechas en primera persona pueden parecer ridículas. Por de cuando en cuando debo recordar al lector mi aspecto. Así como un novelista profesional que atribuye a un personaje suyo una cierta afección o un perro, debe mostrar esa afección o ese perro cada vez que el personaje aparece en el curso del libro. Pero en el caso actual es aún más importante. Mi nubil Lolita sucumbía al encanto de Humbert como el de la música sincopada. La adulta Lott me quería con una pasión madura, posesiva, que ahora deploro y respeto más de lo que me tomó el trabajo de decir. Jean Fallot, de 31 años y absolutamente neurótica, también parecía sentir una fuerte atracción por mí. Era agradable, con algo de talla indígena a causa del matiz siena de su piel. Sus labios eran como anchos, polipos, carmesíes, y cuando emitía un sonrisa inconfundible mostraba grandes dientes romos y encías pálidas. Era muy alta. Usaba pantalones con sandalias o polleras acampanadas con zapatos de bailarina. Bebía cualquier alcohol fuerte en cualquier cantidad. Había tenido dos abortos. Escribía relatos sobre animales, pintaba, como sabe el lector, paisajes. Alimentaba ya el cáncer que la mataría a los 33 años y yo la encontraba sin la menor atracción. Júzguese pues mi alarma cuando pocos segundos antes de marcharme, Jean, con sus dedos siempre trémulos, me tomó por las sienas y con lágrimas en sus brillantes ojos celestes intentó sin éxito pegarse a mis labios. Cuídate, dijo. Besa a tu hija por mí. Un trueno resonó en la casa toda y ella agregó. Tal vez en alguna parte, algún día, en momentos menos tristes, volvamos a vernos. Jean, donde quiera que estés, en un espacio temporal negativo o en un tiempo espiritual positivo, perdóname todo esto, inclusive los paréntesis. Podría suponer que, allanadas todas las dificultades y ante una perspectiva de placeres delirantes e limitados, me arrellanaría mentalmente suspirando de delicioso alivio. Bien, par de tout. En vez de entibiarme a los rayos de la sonriente... ...oportunidad, me sentí obsesionado. Por toda clase de dudas y temores puramente éticos. Por ejemplo, ¿no sorprendería que me hubiera mostrado tan firme para impedir la presencia de Lolita en los acontecimientos alegres y tristes de su familia inmediata? Se recordará que no había asistido a nuestro casamiento. Otra cosa. Admitiendo que el largo brazo velludo de la coincidencia se había extendido para eliminar a una mujer inocente, podría no ignorar la coincidencia lo que había hecho a su otro brazo y enviar a Lolita un pésame prematuro. Pero, en verdad, solo el Ramsdale Journal había publicado el accidente. No el Parkington Recorder ni el Clímax Herald. Pues el campamento estaba en otro estado y las muertes locales carecían de intereses federales. Pero no podía dejar de imaginar que de algún modo Dolly ya había sido informada y que en el instante mismo en que iba a buscarla, amigos desconocidos por mí la llevaban a Ramsdale. Pero, aún más inquietante que todas esas conjeturas y preocupaciones era el hecho de que Humbert Humbert, un reciente ciudadano norteamericano de oscuro origen europeo, no hubiera tomado medidas para ser el custodio legal de la hija, doce años y siete meses de edad, de su mujer muerta. ¿Me atrevería alguna vez a dar ese paso? No podía retener un estremecimiento cuando imaginaba mi desnudez rodeada de misteriosos estatutos bajo el bricho implacable de la ley. Mi proyecto era una maravilla de arte primitivo. Volaría al campamento, diría Lolita que su madre estaba a punto de sufrir una grave operación en un hospital inventado y me trasladaría con mi soñoliente anímpula de hotel en hotel, mientras su madre mejoraba y mejoraba hasta morir. Pero mientras me acercaba al campamento crecía mi ansiedad. No podía soportar la idea de que no encontrara a Lolita, o de encontrar a una nueva, asustada Lolita que pidiera a gritos a algún amigo familiar. No los Farlow, gracias a Dios, pues apenas los conocía. Pero tal vez alguna otra persona ignorada por mí. Al fin resolví hacer la llamada de larga distancia que había simulado también pocos días antes. Llovía mucho cuando entré a un fangoso surburbio de Parkington justo frente al cruce, uno de cuyos ramales contorneaba la ciudad y llevaba el camino que cruzaba las colinas hasta el lago Clímax y al campamento. Detuve el motor, y durante un tranquilo instante permanecí sentado en el automóvil, meditando sobre la llamada telefónica, observando la lluvia, la acera inundada, una boca de agua, algo horrible en verdad, pintada de color rojo y plata, que extendía los muñones de sus brazos para que los barnizara la lluvia, que goteaba por sus caderas argenteas, como sangre estilizada. No es asombrarse que esté prohibido estacionar junto con esos tuyidos de pesadillas. Fui hasta una estación de servicio. Me esperaba una sorpresa cuando los níqueles bajaron satisfactoriamente y una voz pudo responder a la mía. Holmes, la directora del campamento, me informó que Dolly se había marchado el lunes. Ya era miércoles, a una excursión por las colinas de su grupo. Y que se la esperaba para ese mismo día. Si quería ir yo al día siguiente, sin entrar en detalles, dije que su madre estaba en el hospital. Que la situación era grave, que no debía informarse a la niña de tal gravedad y que debería estar lista para partir conmigo en la tarde del día siguiente. Las dos voces se despidieron con una explosión de ternura y buena voluntad. Y por algún antojadizo desperfecto mecánico, mis monedas volvieron a mí con un tintineo que casi me hizo reír. A pesar de la decepción de mi deleite postergado, me pregunto si esa súbita descarga, la devolución espasmódica, no estaba relacionada de algún modo en la mente del destino con mi invento de esa excusa o de esa excursión antes de saber que era real. ¿Qué pasó después? Me dirigí hacia el centro de Parkington y pasé toda la tarde, comprando cosas hermosas para Lolita. Dios santo, qué absurdas adquisiciones hizo la predilección de Humbert. Él tenía en esos días por las telas vivas un cierto deleite. Las puntillas, los pliegues suaves, las faldas generosamente acampanadas. Oh, Lolita, tú eres mi niña, así como Virginia fue la de Poe y Beatriz la de Dante. ¿Y a qué niña no le gusta girar en una falda circular? ¿Busca algo especial? Me preguntaban voces melosas. ¿Trajes de baño? Los tenemos de todos los tonos. ¿Rosa sueño? ¿Malfa bellota? ¿Rojo tulipán? ¿Necro carbón? ¿Un traje de gimnasio? ¿Una falda pantalón? No. Lola y yo odiamos las faldas pantalón. Una de mis guías en esas cuestiones fue una anotación antropométrica hecha por la madre de Lolita en su duodécimo cumpleaños. El lector recordará ese libro sobre niños. Yo tenía la sensación de que Charlotte, movida por oscuros motivos de envidia y desamor, había agregado una pulgada aquí y allá. Pero como la nínfula había crecido sin duda, en los últimos siete meses podía aceptar con seguridad casi todas esas medidas de enero. Además de esas medidas, yo podía desde luego visualizar a Lolita con alucinante lucidez. Y como persistía en mí una comezón en el sitio exacto sobre mi esternón, a donde había llegado una o dos veces su sedosa cabellera, y sentía su tibio peso sobre mi regazo. De modo que siempre sentía en mí a Lolita, así como a una mujer siente su embarazo, no me sorprendió descubrir después que mi cálculo había sido más o menos el correcto. Por otra parte, había examinado detenidamente las páginas de un libro de ventas para el verano, y revisaba con aire de gran conocedor los diversos y hermosos artículos. Zapatos deportivos, escarpines de cabritilla flexible para niñas flexibles. La pintada muchacha de negro que asistía a todas esas urgentes necesidades mías traducía la erudición y la precisa descripción paternal en eufenismos comerciales tales como Bertit. Otra mujer mucho mayor, vestida de blanco, de espeso maquillaje, parecía curiosamente impresionada por mi conocimiento de las modas infantiles. Quizá tuviera yo una enana por amante. Así, cuando me mostraron una falda con dos bonitos bolsillos al frente, dirigí intencionadamente a una candorosa pregunta masculina, y fui retribuido con una demostración acerca de cómo sabría el cierre relámpago en la parte trasera. Me divertí mucho con todas esas compras. Minúsculas lolitas fantasmales bailaban, caían, volaban como mariposas sobre el escaparate. Completé el encargo con una pijama de algodón de estilo carnicero. Humbert, el carnicero. Hay algo de mitológico y de encantador en esas grandes tiendas, donde según los anuncios una empleada puede adquirir un guardarropa completo para su oficina y su hermanita puede soñar con el día en que su jersey de lana hará bavear a los muchachones al fondo de la clase. Figuras de niños, con narices respingadas y caras paradas, verdosas, pecosas, faunescas flotaban maniame alrededor. Advertí que era el único comprador que en ese lugar estaba, más bien feérico, donde me buvía como pez. En un acuario glauco. Sentí que extraños pensamientos se formaban en la mente de las lánguidas damas que me escoltaban de escaparate en escaparate. Desde la orilla rocosa a las algas marinas y los cinturones y brazaletes que escogí parecían caer de manos de sirenas en el agua transparente. Compré una valija elegante, puse en ella el resto de las adquisiciones y partí hacia el hotel más cercano, satisfecho de mi jornada. De algún modo, relacionándolo con esa tarde serena y poética, de minuciosas compras, recordé el hotel o posada con el seductor nombre El Cazador Encantado, que Charlotte había mencionado poco antes de mi liberación. Con ayuda de una guía lo localicé en la apartada ciudad de Priestland, a una hora del campamento de Lolita. Pude telefonear, pero, temiendo que mi voz se alterara y se descompusiera en tímidos grasnidos, en inconexo inglés, resolví enviar un cable para reservar un cuarto con camas gemelas para la noche siguiente. ¡Qué cómico, desmañanado y vacilante príncipe encantador era yo! ¿Cómo han de reírse algunos de mis lectores al enterarse de mis dificultades con la redacción del telegrama? ¿Qué debía poner? ¿Humbert e hija? ¿Humbert y su hijita? ¿Humbert y su hija inmadura? ¿Humbert y su niña? El cómico error, que resultó al fin, pudo ser un eco telepático de esas vacilaciones mías. Y después, en el terciopelo de una noche de verano, mis cavilaciones acerca del filtro que llevaba conmigo. ¡Oh, mísero Hamburg! No era un cazador muy encantado, cuando delirberaba consigo mismo acerca de su estuche de mágicos perterhechos. ¿Recurriría a una de esas cápsulas color amatista para rechazar el monstruo del insomnio? Había cuarenta cápsulas. Cuarenta noches con una frágil y pequeña durmiente en mi palpitante compañía. ¿Podía robarme una de esas noches para dormir? No, sin duda. Era demasiado preciosa cada una de esas minúsculas ciruelas. Cada sistema planetario microscópico, con su viviente polvo de estrellas. Permítaseme mostrarme empalagoso por una vez. Estoy tan cansado de ser cínico solamente. El cotidiano dolor de cabeza en el aire opaco de esa tumba, que es mi celda, me perturbaba. Pero debía perseverar. He escrito ya más de cien páginas y no he llegado a nada todavía. Mi calendario se confunde. Debió de ser así el 15 de agosto de 1947. No creo que pueda seguir. Corazón, cabeza, todo Lolita. Lolita, 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 Lolita. Repítelo hasta llenar la página, tipógrafo. Todavía en Parkington. Al fin pude dormir una hora. Me despertó una sesión gratuita y horriblemente agotadora con un pequeño y velludo hermafrodita absolutamente extraño para mí. Por entonces eran las seis de la mañana y de pronto se me ocurrió que no estaría mal llegar al campamento antes de lo anunciado. Tenía desde Parkington unas cien millas todavía. Y habría más aún hacia las colinas. Hacy y Bruisland. Si había dicho que iría en búsqueda de Dolly por la tarde, solo había sido porque mi capricho insistía en que la misericordiosa noche cayera lo antes posible sobre mi impaciencia. Pero ahora preveía toda clase de equivocaciones y la posibilidad de que una demora le diera la oportunidad de hacer una inútil llamada a Ramsdale. Sin embargo, cuando a las 9 y 30 intenté emprender el viaje, me lo impidió una batería descargada y ya había pasado el mediodía cuando dejé Parkington. Llegué a destino a las 12 y media. Estacióné el automóvil en un bosquecillo de pinos, donde un muchacho de camisa verde y pelo rojo arrojaba herraduras en melancualidad. Soledad. Lacónicamente me indicó una oficina en un cottage revocado. Casi moribundo debí sobrellevar durante varios minutos la furiosa conmiseración de la directora del campamento. Una mujer desaliñada y gastada de pelo color herrumbe. Deseaba el señor Hayes, perdón, el señor Humbert, hablar con los encargados del campamento. O visitar las cabañas donde vivían las niñas, cada una dedicada a un personaje de Disney. O visitar el pabellón. O debía ir Charlie en busca de la niña. Las jovencitas acababan de arreglar el comedor para un baile. Permítaseme evocar un momento esa escena en todos esos... Por menores triviales y fatales. La bruja Holmes escribiendo un recibo. Sacudiendo la cabeza, abriendo un cajón del escritorio. Devolviendo el cambio de mi palma, impaciente. Desplegando después sobre ella un billete con un triunfante. Y cinco. Fotografías de niñas. Una brillante polilla o mariposa todavía viva. Pinchada en la pared. El diploma enmarcado del dietista del campamento. Mis manos trémulas. Una ficha exhibida por la eficiente señorita Holmes con un informe del comportamiento de Dolly Hayes en el mes de julio. Buena conducta. Excelente para el remo y la natación. Un eco de árboles y pájaros. Y mi corazón palpitante. Yo estaba de espaldas a la puerta. Sentí que la sangre me subía a la cabeza cuando huí detrás de mí y su respiración. Su voz. Llegó arrastrando y golpeando su pesada valija. Tú. Exclamó. Y se quedó inmóvil. Mirándome con ojos ladinos. Alegres, abiertos. Los suaves labios en una sonrisa algo tonta. Pero maravillosamente cariñosa. Estaba más delgada y alta. Y durante un segundo me pareció que su rostro era menos bonito que la huella metal acariciada por mí durante más de un mes. Sus mejillas parecían hundidas y demasiadas pecas diluían sus rasgos inmaturos y rosados. Esa primera impresión. Un intervalo humano muy estrecho entre dos latidos de tigre. Llevaba en sí la nítida implicación de que todo cuanto debía hacer el viudo Humbert. Todo cuanto quería hacer o haría. Era dar a esa huerfanita descolorida. Aunque tostada por el sol. Y hasta en las sombras plomizas bajo los ojos había pecas. Una educación firme. Una adolescencia saludable y feliz. Un hogar limpio. Inobjetables amigas de su misma edad entre las cuales, si el destino se dignaba a compensarme. ¿Podía encontrar acaso una bonita Mardin solo para Heddorkor, Humbert? Pero en un abrir y cerrar de ojos, mi angelical niña de conducta se esfumó y caí sobre mi presa. El tiempo se adelanta a nuestras fantasías. Y ella fue mi lolita de nuevo. En verdad, más lolita mía que nunca. Dejé que mi mano se apoyara sobre su tibia cabeza castaña y tomé su equipaje. Era todo rosa miel. Vestida con su brillante vestido con un dibujo de manzanillas rojas. Y sus brazos y piernas tenían un tono pardo. Huntamente dorado. Con rasgullos de finas líneas de puntos de rubí escoagulados. Y los bordes elásticos de sus calcetines estaban vueltos en el nivel recordado y a causa de su andar infantil. O tal vez porque yo la había memorizado como siempre usando sus zapatos sin tacones. Los pesados zapatos deportivos parecían demasiado grandes. Y con tacones demasiado altos para ella. Adiós, campamento. Adiós, comidas feas y malsanas. Adiós, Charlie. En el auto caliente se sentó junto a mí. Dio una súbita palmada en su rodilla encantadora y después, trabajando violentamente con los dientes, un pedazo de goma de mascar. Bajó rápidamente a la ventanilla de su lado y volvió a recostarse. Corrimos por la selva apigarrada y desnuda. ¿Cómo está mamá? Preguntó cortésmente. Dije que los doctores no sabían aún cuál era la enfermedad. De todos modos, algo abdominal. ¿Abdominable? No. Abdominal. Debíamos devorarnos un poco en los alrededores. El hospital estaba en el campo, cerca de la alegre ciudad de Lampingsville. Donde había vivido una gran poeta a principios del siglo XIX. Y donde asistiríamos a todos los espectáculos. Encontró formidable la idea y preguntó si llegaríamos a Lampingsville antes de las 21. Estaremos en Braceland a la hora de comer, dije. Y mañana visitaremos Lampingsville. ¿Qué tal esa excursión? ¿Lo pasaste bien en el campamento? Eh. Una respuesta sorda. ¿Te apena marcharte? De nuevo. La misma respuesta sorda. No gruñas, Lolita. Dime algo. ¿Qué, papá? Emitió la palabra con irónica deliberación. Bueno, lo que se te ocurra. ¿Te parece bien que te llame así? Sus ojos escrutaron el camino. Más que bien. Es un ensayo. ¿Cuándo te enamoraste de mamá? Algún día, Lolita. Algún día comprenderás muchas emociones y situaciones. Por ejemplo, la armonía, la belleza de la relación espiritual. Va, dijo la cínica nínfula. Hubo un silencio de poca holgadura en el diálogo. Colmado por el paisaje. Mira, Lolita. Todas esas vacas en la colina. Creo que vomitaré si vuelvo a ver una vaca. ¿Sabes? Te eché terriblemente de menos. Yo no. Para que sepas he sido asquerosamente traidora contigo. Pero no importa un comino. Porque de todos modos tú dejaste de preocuparte por mí. Usted conduce mucho más ligero que mamita. A mi norela ciega velocidad hasta una marcha miope. ¿Y por qué supones que he dejado de preocuparme por ti? Bueno. ¿Acaso me has besado hasta ahora? Muriendo. Gimiendo interiormente vi al frente una curva razonablemente amplia y me metí y anduve a los tumbos entre la maleza. Recuerda que es solo una niña. Recuerda que es solo... Apenas se detuvo el automóvil, Lolita se precipitó literalmente en mis brazos, sin atreverme a abandonarme, sin atreverme a admitir que ese dulce humedad y fuego tremuló. Era el principio de la vida inafable a la cual, habitualmente auxiliado por el destino, por fin había dado realidad. Toqué sus labios con tenues sorbos, nada falaces. Pero ella, con un estremecimiento impaciente, apretó su boca contra la mía con tal fuerza que sentí sus grandes dientes delanteros. Sabía desde luego que no era sino un juego inocente de su parte. Un retoso que imitaba el simulacro de un amor inventado. Y puesto que, como dirían los psicópatas, y también los violadores, los límites y reglas de esos juegos infantiles son imprecisos. O al menos demasiado infantiles. Sutiles. Para que el que participe de mayor edad los perciba. Yo sentí un terror fatal de ir demasiado lejos y hacerla retroceder espantada y esquiada. Y sobre todo sentía una ansiedad agónica de introducirla en la hermética reclusión de... El cazador encantado. Y nos faltaba todavía ochenta millas de marcha. Una dichosa intuición disolvió nuestro abrazo. Un segundo antes de que un automóvil patrullero se pusiera a la par del nuestro. Rubicundo y cejudo, el conductor, me clavó los ojos. Oye, ¿no han visto un sedad azul? Parecido al suyo antes del cruce. No. No lo hemos visto. Dijo Lolita inclinándose prontamente por encima de mí. Su mano inocente apoyada en mis piernas. ¿Pero está seguro de que era azul? ¿Por qué? El policía. ¿Qué sombra nuestra perseguía? Envió su mejor sonrisa a la atunante y dio una vuelta en forma de U. Seguimos la marcha. Cabeza de zapallo. Observó Lolita. Debió prenderte a ti. ¿A mí? ¿Por qué, Dios mío? Bueno, en este lugar la velocidad máxima es de cincuenta y no... Pedazo de tonto, no a minores. Ya se fue. Bueno, nos queda por hacer un buen trecho, dije. Y quiero llegar antes de que anochezca. De modo que pórtate bien. Niña mala, dijo Lolita nuevamente. Delincuente juvenil, pero franca e incomprensiva. Esa luz era roja. Nunca he visto conducir peor. Atravesamos en silencio una ciudad silenciosa. Oye, mamá se volvería completamente loca si descubriera que somos amantes. Dios santo, Lolita, no hables así. Pero somos amantes, ¿no es verdad? No que yo sepa. Creo que volverá a llover. ¿No quieres contarme tus travesuras en el campamento? Hablas como un libro, papá. Bueno, qué devoluras hiciste. Insisto en que me cuentes. ¿Te escandalizas fácilmente? No, vamos. Metámonos en algún lugar escondido y te contaré. Lolita, debo pedirte seriamente que no te hagas la tonta. ¿Y bien? Bueno. Tomé parte de todas las actividades que me proponían. En suite. En suite. Me enseñaron a vivir alegremente y plenamente en la soledad. Y a desarrollar una personalidad cabal. A ser una monada, en resumen. Sí, creo que vi algo de eso en el folleto. Adorábamos nuestros cantos en torno al fuego que ardía en la gran chimenea de piedra. O bajo las estrellas de... Donde cada niña fundía su espíritu regocijado con la voz del grupo. Tu memoria es excelente, Lolita. Pero debo pedirte que no sueltes palabrotas. ¿Qué más? He hecho mi elema de la Girl Scout. Dijo Lolita melodiosamente. Colmó mi vida con hermosas acciones, tales como... Bueno. De eso no me acuerdo. Mi deber es ser útil. Soy amiga de los animales machos. Obedezco las órdenes. Soy alegre. Otro automóvil patrullero. Soy frugal. Y mis pensamientos, palabras y actos son absolutamente asquerosos. Espero que eso sea todo. Niña ingeniosa. Sí, es todo. No, espera un minuto. Cocinábamos en un horno de campaña. Eso parece muy interesante. Lavábamos sillones de platos. Sillones. Quiero decir en el colegio, muchos, muchos, muchos. Ah, sí. Último en orden. Pero no en importancia, como dice mamá. Déjame pensar qué era. Ah, sí. Nos tomaban radiografías. Caray, qué divertido. ¿Estás bien, tú? ¿Estás bien, tú? Sentada en un banco alto con una falda de sol a través de su brazo desnudo y atesado, Lolita atacó un complicado helado coronado con jarabe sintético. Lolita edificó y se lo sirvió un muchacho granujiento, con una corbata gracienta que miró a mi frágil niña en su leve vestido de algodón con deliberación carnal. Mi impaciencia por llegar a Breesland y el cazador encantado era más fuerte de lo que podía soportar. Por fortuna, Lolita despachó el helado con su habitual presteza. —¿Cuánto dinero tienes? Pregunté. —Ni un céntimo, dijo ella tristemente, levantando las cejas y mostrándome el vacío interior de su bolso. —Bueno, arreglaremos ese asunto a su debido tiempo, dije sutilmente. —¿Vamos? —Oye, ¿habrá aquí cuarto de baño? —No vayas ahora, dije con firmeza. —Será un lugar inmundo. —Vámonos. En general era una niña obediente. La besé en el cuello cuando volvimos al automóvil. —No hagas eso, dijo mirándome con genuina sorpresa. —No me babees, puerco. —Se restregó el lugar donde acababa de besarla contra su hombro levantado. —Perdona, le dije. —Es que te quiero mucho, ¿sabes? Marchamos bajo un cielo lúgubre, remontando un camino sinuoso y después empezamos a descender nuevamente. El polvo empezaba a saturar a la bonita y pequeña Brisbane, con su falsa arquitectura colonial, las tiendas de curiosidades y sus árboles importados cuando atravesamos las calles débilmente iluminadas en búsqueda del cazador encantado. El aire, a pesar de la firme llovizna que adornaba con sus cuentas de cristal, era verde y tibio. Ante la taquilla de un cine chorreaban luces como alhajas y se habían formado una cola de personas, casi todos niños y ancianos. —Quiero ver esa película. —Vengamos después de comer. —Tráeme. —Tal vez, cantó Humbert saliendo perfectamente que, astuto diablo hinchado, que a las nueve, cuando empezaba la película, ella estaría seguramente muerta en sus brazos. —¡Cuidado! —gritó Lolita sacudiéndose cuando un maldito camión se detuvo en una esquina frente a nosotros, con un latido de sus luces traseras. —Sentía que si no dábamos con el hotel pronto, inmediatamente milagrosamente, en la cuadra siguiente perdería todo dominio sobre la cafetera de Charlotte, con sus ineficaces limpia parabrisas y sus frenos caprichosos. —Pero los transeúntes, a quienes pedía informes, eran también visitantes, o preguntaban frunciendo el seño. —¿El cazador qué? —Como si yo hubiera estado loco. —Ovín iniciaban explicaciones tan complicadas, con ademanes geométricos, generalidades geográficas y datos estrictamente locales, que no podía sino extraviarme en el laberinto de su bienintencionada jerigonza. —Lolita, cuyas entrañas deliciosamente prismáticas ya habían digerido el helado, empezó a pensar en una comilona y a cargarme con ello. En cuanto a mí, aunque me había acostumbrado mucho tiempo antes a una especie de destino secundario que esturbaba torpemente el generoso y magnífico plan de su patrón, dar vueltas y vueltas por la avenida de Brisbane era, tal vez, la prueba más exasperante que había enfrentado hasta entonces. Meses después, pude reunirme para reírme del cantor juvenil que me había hecho empecinarme con ese hotel determinado, con su curioso nombre. Pues a lo largo de nuestro camino, infinitos hoteles proclamaban su disponibilidad con luces de neón, prontos alojar a vendedores, convictos escapados, impotentes, grupos familiares, así como a las más corrompidas y vigorosas parejas. Ah, dichosos conductores deslizándose a través de noches estivales, que retosos e impecables caminos y súbitamente esas posadas perdieran su pigmentación y se volvieran transparentes como cajas de cristal. El milagro que ansiaba ocurrió. Un hombre y una muchacha, más o menos amontonados en un oscuro automóvil, bajo árboles profusos, nos dijeron que estábamos en el corazón mismo del parque, pero que solo debíamos virar a la izquierda en la próxima luz de tránsito y lo encontraríamos. No vimos ninguna luz de tránsito, pero poco después de caer bajo el suave encanto de una curva agradablemente graduada, los viajeros advirtieron un brillo diamantino a través de la bruma. Después apareció un resplandor de agua. Y allí estaba, maravillosamente e inexorablemente, bajo los árboles espectrales, al cabo de un sendero cubierto de granza, el pálido palacio encantado. A primera vista, una fila de automóviles estacionados como cerdos en un establo parecían impedir el acceso, pero después, como por arte de magia, un formidable convertible centellante de color rubí empezó a moverse, enérgicamente conducido por un chofer de hombros anchos. Y nos deslizamos llenos de gratitud en la brecha que dejó. En seguida lamenté mi prisa, pues advertí que mi predecesor había sacado partido de un cobertizo que, a modo de garage, se veía cerca, y con espacio suficiente para otro automóvil. Pero estaba demasiado impaciente para seguir su ejemplo. —¡Demonios, parece fenómeno! —observó mi vulgar amada, mirando de reojo la decoración del frente. Mientras se lanzaba a la llovizna audible, y con mano infantil soltaba de un tirón su pollera metida en su hendidura de durazno. Bajo las luces eléctricas, falsas hojas agrandadas de castaño envolvían columnas blancas. Un negro jiboso y de cabeza cana, con uniforme raído, tomó nuestro equipaje y lo llevó lentamente al vestíbulo. Estaba lleno de ancianas y clérigos. Lolita se puso en cunclillas para que hiciera un perro de aguas de cara pálido. Manchas asoladas y orejas negras que se desmayó bajo su mano. ¿Y quién nos habría desmayado, amor mío? Sobre la alfombra floreada, mientras yo me abría un pasadizo hacia el escritorio a través de la multitud, hallé un viejo calvo y porcino. Examinó mis rasgos con una sonrisa afable. Después exhibió mi telegrama. Luchó con ciertas oscuras dudas, miró el reloj y por fin dijo que lo lamentaba mucho, pero que había reservado el cuarto con camas gemelas hasta las seis y media. Y ya no disponía de él. Una convención religiosa se había sumado a una exposición floral en Briesland y... —¡El nombre! —dije fríamente. —No es Humberg, ni Humberg, sino Herbert. Quiero decir Humberg. Y cualquier cuarto me es lo mismo. Bastará poner un catre para mi hija. —¡Tiene diez años y está muy cansada! El viejo rosado miró afectuosamente a Lolita, todavía en concrillas escuchando de perfil, con los labios entreabiertos, lo que la dueña del perro, una anciana envuelta en velos viláceos, le decía desde las profundidades un sillón tapizado en cretona. Las dudas, sean cuáles fueran, del viejo obsceno quedaron disipadas ante la visión de ese pimpollo. Dijo que tal vez tuviera, en realidad lo tenía, un cuarto con una cama doble. En cuanto al catre. —Señor Potts, ¿tenemos catres disponibles? Potts, también rosado y calvo con pelos blancos que asomaban de sus orejas y otros agujeros, dijo que vería qué podía hacer. Fue y habló, mientras yo tomaba mi estilo gráfica, impacientemente. —Nuestras camas dobles son triples, en realidad, dijo afablemente Potts mientras nos conducía. En una noche de mucho público durmieron juntas tres señoras y una niña. Creo que una de las señoras era un hombre disfrazado, sin embargo, no hay un catre disponible en el cuarenta y nueve, señor Swin. —Creo que lo pidieron los Swan, dijo Swin, el payaso viejo que me había recibido. —Nos arreglaremos de algún modo, dije. Mi mujer tal vez llegue después, pero aún así, creo que nos arreglaremos. Los dos cerdos rosados se incluyeron entre mis mejores amigos. Con la letra clara y lenta del crimen escribí, Dr. Edgar H. Humbert e hija, Cajelon 342 Ramsdale. Una llave me fue mostrada a medias. Mágico objeto a punto de ser escamoteado y entregada al tío Tom. Lolita dejó al perro como habría de dejarme a mí algún día. Se enderezó sobre sus piernas. Una gota de lluvia cayó sobre la tumba de Charlotte. Una negra, joven y atractiva abrió la puerta del ascensor y la niña sentenciada entró seguida por su padre, que se aclaraba la garganta, y por el crustáceo Tom. Parodia del pasillo del hotel. Parodia de silencio y muerte. —Es el número de nuestra casa —dijo Lolita alegremente. Había una cama doble. Un espejo. Una cama doble en el espejo. Una puerta de ropero con espejo. Una puerta de cuarto de baño idem. Una ventana azul oscuro. Una cama reflejada en ella. La misma en el espejo del ropero. Dos sillas. Una mesa con tapa de cristal. Dos mesas de noche. Una cama doble. Una gran cama de madera. Para ser exacto, con un cubrecama de felpilla. Y dos lámparas de noche de pantallas rosas y rizadas. A derecha e izquierda. Estuve a punto de dejar un billete de cinco dólares en esa almacepia. Pero pensé que la generosidad sería mal interpretada y puse un cuarto. Agregue otro. Se retiró. Y clic. ¿Dormiremos en un solo cuarto? Dijo Lolita. Sus ratos adquirieron un peculiar dinamismo. No era enfado ni aversión. Aunque estaban al borde mismo de ello. Sino mero dinamismo como siempre que quería hacer una pregunta de violenta trascendencia. Bueno, les he pedido que pongan un catre. Dormiré en él si quieres. Estás loco. ¿Por qué, querida? Porque cuando mi querida mamá lo descubra, querido, se divorciará de ti y me estrangulará a mí. Solo dinamismo. Sin tomar la cosa demasiado en serio. Óyeme. Dije sentándome mientras ella permanecía a pocos pasos. Mirándose con satisfacción. No desagradablemente sorprendida de su propio aspecto. Colmando con su resplandor rosáceo el sorprendido y complacido espejo del ropero. Oye, Lolita. Aclaremos esto de una vez por todas. Prácticamente, soy tu padre. Siento gran ternura por ti. En ausencia de tu madre, soy responsable de tu bienestar. No somos ricos y mientras viajemos estaremos obligados a… Bueno, tendremos que andar juntos bastante tiempo. Dos personas que comparten un cuarto inician inevitablemente una especie de… ¿Cómo? ¿Cómo diré? Una especie de… La palabra es incesto, dijo Lolita, y se metió en el ropero. Volvió a salir con una risilla joven y dorada. Abrió la puerta contigua, y después de mirar dentro cuidadosamente con ojos húmedos, para no cometer otro error, se retiró al cuarto de baño. Abrí la ventana. Me quité la camisa empapada de sudor. Me la cambié. Me cercioré de que tenía el frasco de píltoras en el bolsillo de mi chaqueta. Abrí él. Lolita reapareció. Traté de abrazarla como al azar. Un poco de retenida ternura antes de comer. Oye, dejemos los besuqueos por ahora y vayamos a comer algo. Fue entonces cuando presenté mi sorpresa. ¡Qué niña delicada! Se dirigió hacia la valija abierta como deslizándose desde lejos, en una especie de marcha muy lenta, fijando los ojos en el distante cofre del tesoro sobre el soporte del equipaje. Había algo anormal en esos grandes ojos grises y estando ambos sumidos en la misma bruma encantada. Se acercó levantando bastante los pies de talones más bien altos e inclinando sus hermosas rodillas de muchacho mientras atravesaba el dilatado espacio con lentitud de quien camina bajo el agua o en un sueño. Después, levantó por los breteles un vestido de color cobre, encantador y costoso, extendiéndolo muy lentamente entre sus manos silenciosas, como un cazador de pájaros apasionado que contuviera su aliento sobre el pájaro increíble que extiende por los extremos de sus alas flamígeras. Después, mientras yo seguía observándola, tomó la lenta serpiente de su brillante cinturón y se lo probó. Después se precipitó a mis brazos impacientes, radiante, abandonada, para acariciarme con sus ojos tiernos, misteriosos, impuros, indiferentes, sombríos, como la más barata de las bellezas baratas. Pues eso es lo que imitan las nínfulas. Mientras nosotros nos quejamos y morimos. —¿Qué vecía de los... de suquestos? murmuré en su pelo, perdido el dominio de las palabras. —Si quieres saberlo —dijo—, no lo haces bien. —¿Cómo entonces? —Cuando llegue el momento —dijo la esponjilla—, se va a ascender pulsata, brulhans, quichtelens, dementitsima. Ascensó ressonas, pausas, ressonens, populus incorrido. Pero desde luego, en otro momento pudo haber cometido algún desatino. Por fortuna, lo volvió al cofre del tesoro. Desde el cuarto de baño, donde me llevó un buen tiempo volver al ritmo normal por mi propósito exasperante, oí de pie tamborileando, reteniendo el aliento, los O y A de Lolita en su candoroso deleite. Había usado el jabón solo porque era un jabón de muestra. —Vamos, querida. Si tienes tanta hambre como yo. Y así fuimos hacia el ascensor. La hija meciendo su viejo bolso blanco, el padre caminando al frente. —Mientras aguardábamos, ahora uno junto al otro, que nos bajaran. Ella echó atrás la cabeza, bostezó con disimulo y sacudió sus risos. —¿A qué hora te hacían levantar en ese campamento? —A las seis. Otro bostezo. —Y media. Un nuevo bostezo con un estremecimiento de su cuerpo entero. —A las seis y media. Repitió mientras la garganta volvía a enchicérsele. El comedor nos recibió con un olor a tocino frito y una sonrisa pálida. Era un lugar vasto y presuntuoso, con murales cursis que representaban cazadores encantados en posturas y estados de encantamiento diversos, en medio de una mezcolanza de animales, driadas y árboles descoloridos. Unas cuantas ancianas, dos clérigos, un hombre con chaqueta deportiva, terminaban de comer en silencio. El comedor se cerraba a las nueve, y las muchachas vestidas de verde encargadas de servir nos mostraron, por suerte, un apuro desesperado para liberarse de nosotros. —No es exactamente igual. —¿Igualito a Quilty? —dijo Lolita en voz baja. Su agudo codo tostado no señalaba, pero ardía visiblemente por señalar a un solitario comensal de mejillas espesas, en el rincón más alejado del cuarto. —¿A nuestro gordo dentista de Ramsdale? Lolita contuvo el bocado de agua que acababa de sorber y dejó sobre la mesa su vaso oscilante. —No, por supuesto —dijo con un atoramiento de risa. —Quiero decir, igual el escritor del anuncio de Trumps. —Oh, fama, oh, fémina. Cuando depositaron el postre, una inmensa cuña de pastel de cerezas para la jovencita y helado de vainilla ya fue agregado a su mayor parte del pastel. Tomé el frasquillo de las píldoras púrpura de papá. Cuando evoco esas molares nauseabundos, ese momento extraño y monstruoso solo pudo explicar mi comportamiento de entonces por el mecanismo de ese vacío de pesadilla en que evoluciona una mente alterada. Pero en ese instante todo me pareció simple e inevitable. Miré alrededor. Me cercioré de que el último comensal se había marchado. Quité la tapa y con la más absoluta deliberación eché el filtro de mi palma. Había ensayado cuidadosamente ante un espejo el ademán de llevarme la mano abierta a la boca y el gesto de tragar fingidamente una píldora. ¿Cómo esperaba? Lolita dio una zarpada al frasco con sus atiborradas cápsulas hermosamente coloreadas, cargadas con el sueño de la bella. —¡Azul! —exclamó. —¡Azul Violeta! —¿De qué son? —Son de cielos estivales —dije. —¡Plumas e higos! —¡Y la ufa de sangre de emperadores! —¡No, en serio! —¡Por favor! —Solamente son vitaminas. —Dan la fuerza de un buey. —¿Quieres probar una? Lolita extendió la mano, asintiendo vigorosamente. Yo esperaba que la droga obrara rápidamente. Así fue, por cierto. Lolita había tenido un día agotador. Había remado por la mañana con Bárbara, cuya hermana era jefa costera. Así empezó a contarme la nínfula adorable y accesible, entre bostezos contenidos contra el paladar, de volumen creciente. Y había hecho muchas otras cosas, además. Cuando bogamos desde el comedor, Lolita olvidó, desde luego, la película que había pasado vagamente por su cabeza. En el ascensor se inclinó contra mí, sonriendo apenas. —¿No quieres contarme? Con los ojos de oscuras pestañas emiserrados. —Sueño, ¿eh? Dijo el tío Tom que subía al tranquilo caballero franco irlandés y a su hija. Así como a dos damas marchitas, expertas en rosas. Miraron con simpatía a mi amada frágil, tostada, vacilante y aturdida. Casi tuve que llevarla a nuestro cuarto. Se sentó en el borde de la cama, meciéndose ligeramente, cuando, hablando con voz arrastrada, con gravedad de paloma, dijo. —Si te lo digo, ¿me prometes que no te quejarás? Dormida, tan dormida, con la cabeza colgando y los ojos en blanco. —Después, Lolita, ahora a la cama. Te dejaré sola y te meterás en la cama. Te doy diez minutos. —He sido una niña tan repugnante. Siguió sacudiendo el pelo, quitándose con dedos lentos una cinta de terciopelo de la cabeza. —Déjame contarte. —Mañana, Lolita. Ahora vete a la cama. —Sólo vete a la cama, por Dios. Me metí la llave en el bolsillo. Y entonces bajé la escalera. —Señores del jurado. Sobrellevadme. Permítame tomar solo un instante de su precioso tiempo. De modo que había llegado le grand moment. Había dejado a mi Lolita sentada al borde de la cama abismal, levantando letárgicamente un pie, tanteando con los cordones de los zapatos, mostrando al hacerlo el lado interior de los mustos hacia el borde de los calzones. Siempre había sido singularmente descuidada o desvergonzada o ambas cosas, al mostrar las piernas. Esa, pues, fue la hermética visión de Lolita que encerré. Después de comprobar que la puerta no tenía cerrojo por dentro, la llave con su ficha numerada de madera se convirtió desde ese instante en el poderoso sésamo de un futuro formidable y arrebatado. Era mía. Era parte de mi puño caliente y velludo. Pocos minutos después, unos veinte, una media hora, Sitcher et Sitcher, como solía decir mi tío Gustav, entraría en el 342 para encontrar a mi nínfula, a mi belleza, a mi prometida, aprisionada en su sueño de cristal. Señores del jurado, si mi felicidad hubiera podido hablar, habría llenado el recatado hotel con un rugido ensordecedor. Y hoy mi único pesar es que no deposité tranquilamente la llave 342 en el escritorio para marcharme de la ciudad, del país, del continente, del hemisferio, del globo mismo esa misma noche. Permítaseme explicarme. Yo no me sentía indebidamente perturbado por sus insinuaciones autoacosadoras. Estaba bien resuelto a proseguir mi táctica de preservar su pureza actuando solo en el secreto de la noche. Solo en una niña desnuda y completamente anestesiada. Con tensión y reverancia, eran aún mi lema. Aunque su pureza, al fin completamente descartada por la ciencia moderna, hubiera sido ligeramente turbada por alguna experiencia juvenil erótica, sin duda homosexual, en ese maldito campamento. Desde luego, según mi modo de ser anticuado europeo, yo, Jean Jacques Humbert, había dado por sentado al conocerla que era una niña tan inviolada como lo era la noción estereotipada de una niña normal. Desde el lamentable fin del mundo antiguo antes de Cristo y sus prácticas fascinantes. En nuestra era de las luces no estamos rodeados por pequeñas bellezas esclavas que pueden recogerse al azar, entre los negocios y el baño, como solía hacerse en días de los romanos. Y no usamos, como los orientales, en tiempos más espléndidos amenudas anfitriones de pompa y prua, entre el cordero y el sorbete de rosas. Lo esencial es que el antiguo vínculo entre el mundo adulto y el mundo infantil ha sido escindido en nuestros días por nuevas costumbres y nuevas leyes. A pesar de que había explicado en el ámbito psiquiátrico y social, en realidad yo sabía muy poco sobre los niños. Después de todo, Lolita solo tenía 12 años, y aún haciendo concesiones al momento y al lugar. Aún teniendo en cuenta el rudo comportamiento de las colegiales norteamericanas, yo seguía creyendo que cuando ocurría entre esas mocosas impetuosas ocurría en edad más avanzada. En un ambiente diferente. Por lo tanto, para retomar el hilo de mi narración, el moralista que hay en mí eludió el problema ateniéndose a las nociones convencionales de lo que debe de ser una niña de 12 años. El médico de niños que hay en mí, un farsante como lo son casi todos, pero esto no importa ahora, eructó un picadillo neofraudiano y conjuró una doli soñadora y exacerbada en el periodo latente de su niñez. Por fin al sensual que hay en mí, un gran monstruo insano, no puso objeciones de cierta depravación sobre su presa. Pero en alguna parte, tras el vehemente deleite, sombras perplejas se liberaron. Y lo que lamento es no haberlas atendido. Debí comprender que Lolita ya había revelado ser muy distinta a la inocente Annabelle, y que el mal ninfeo que respiraba por cada por de esa niña destinada a mi secreto goce haría imposible el secreto y letal el goce. Debí comprender, por indicios que me llegaban de alguna parte de Lolita, que de un ángel exhausto a sus espaldas, que sólo obtendría horror y dolor del rapto esperado. ¡Oh, alado señores del jurado! Lolita era mía. La llave estaba en mi mano. Mi mano estaba en mi bolsillo. ¡Lolita era mía! Durante las evocaciones y esquemas a que había consagrado tantos insomnios. Había ido eliminando poco a poco todo rasgo superflu, y apilando capa tras capa de traslúcida visión, había conformado la imagen última. Desnuda. Sólo con un calcetín y su brazalete. Tenida en la cama donde mi filtro la había abatido. Así la concebí. Su mano todavía hacía una cinta de terciopelo. Su cuerpo color miel, con la imagen blanca en negativo de un traje de baño rudimentario, en presa sobre la piel tostada, me presentaba sus pálidos pezones. En la luz rosada, un minúsculo penacho público brillaba sobre su redondo montículo. La llave fría, enganchada en su cálido aditamento de madera, estaba muy bien colocada en mi bolsillo y mi mano la hacía firmemente. Erré por varios cuartos públicos. Gloria abajo, tristeza arriba, pues el aspecto del placer es siempre triste. El placer nunca está seguro. Aunque la víctima terciopelada esté encerrada en un calabozo, de que algún demonio rival o un dios influyente no estorbe el triunfo preparado. En términos corrientes necesitaba un trago. Pero no había bar en ese lugar venerable, lleno de filisteos sudorosos. Viré hacia el baño para caballeros. Allí una persona de negro clerical, una reunión animada, con Méonglit, rechazando la ayuda de Viena. Me preguntó si me había gustado la conferencia del lector Boyd. Hicimos su perplejo cuando yo, el rey Sigmund II, le dije que Boyd era infantil. Después de lo cual arrojé diestramente la toalla de papel con que me había secado mis manos sensibles en el receptáculo destinado a recibir, y zarpea hacia el vestíbulo. Apoyé cómodamente mis codos sobre el escritorio y pregunté al señor Potts si estaba seguro de que mi mujer no había telefoneado. Y en cuanto al catre, respondió que no había telefoneado. Estaba muerta desde luego, y que instalarían el catre al día siguiente. Si resolvíamos quedarnos. Desde un lugar atestado de gente llamado Sala de los Cazadores, llegaron muchas voces que discutían sobre la horticultura o la eternidad. Otro cuarto llamado Sala de las Frambuesas, profusamente iluminado, con mesitas brillantes, y una más grande con refrescos, aún estaba vacío, salvo la presencia de una criada. Ese tipo de mujer gastada, con sonrisa cristalina y el modo de hablar de Charlotte, flotó hasta mí para preguntarme si yo era el señor Braddock, pues en ese caso la señorita Bird me buscaba. ¿Qué nombre para una mujer? Dije, y me fui. Mi sangre irisada entraba y salía de mi corazón. Aguardaría hasta las nueve y media. Volví al vestíbulo y comprobé un cambio. Unas cuantas personas de vestidos floreados y trajes negros habían formado grupillos aquí y allá, y el travieso ser me brindó la visión de una niña encantadora de la edad de Lolita, con un vestido semejante al de ella, pero enteramente blanco y con un lazo blanco en el pelo negro. No era bonita, pero era una nínfula y y sus pálidas piernas marfileñas y su cuello lila formaron durante un momento memorable una deliciosa antifonía en términos de música espinal, con mi deseo de Lolita tostada y rosada encendida y sucia. La pálida niña advirtió mi mirada, que era realmente casual y afuera, Ridículamente afectada, perdió por completo el dominio de sí. Volteó los ojos, se acarició la mejilla con el reveso de la mano, se tiró del borde de la falda y acabó volviéndose sus graciles homóplatos para emprender una charla ficticia con su madre bovina. Salí de un ruidoso vestíbulo y permanecí afuera, sobre los blancos escalones, mirando a los centenares de insectos que revoloteaban en torno a las luces. En la negra noche mojada, llena de murmullos y ruidos, todo lo que haría, lo que me atrevería a hacer sería una fruslería. De pronto tuve conciencia de que en la oscuridad a mi lado había una persona sentada en una silla, en la galería. No podía verla, pero oí que se movía al echarse delante. Después una discreta regurgitación y al fin la nota de una plácida vuelta a la posición anterior. Estaba a punto de abandonar aquel lugar cuando una voz masculina se dirigió a mí. ¿De dónde diablos la ha sacado? ¿Perdón? Dije que el tiempo está mejorando. Sí, así parece. ¿Quién es la chiquilla? Mi hija. Miente, no es su hija. ¿Cómo? Dije que tuvimos mucho calor en julio. ¿Qué es de su madre? Ha muerto. Lo siento. A propósito, ¿no quieren ustedes almorzar conmigo mañana? Esta multitud espantosa ya se habrá retirado. Y nosotros también. ¿Qué pasa? Buena noche. Lo siento, estoy bastante borracho. Buenas noches. Esa chiquilla necesita dormir mucho. El sueño es una rosa. Dicen los persas. ¿Fuma? No por el momento. Encendió un fósforo. ¿Pero acaso porque estaba borracho o porque el viento lo estaba? La llama iluminó a otra persona. Un hombre muy viejo. Uno de esos huéspedes permanentes de los hoteles anticuados. En su mecedora blanca. Nadie dijo nada. Y la oscuridad volvió a su lugar inicial. Después oí que el viejo residente tosía y se libraba de alguna mucosidad sepulcral. Salí de la galería. Había pasado por lo menos media hora. Hubiera debido pedir un trago. La tensión empezaba a atormentarme. Si una cuerda de violín puede sentir dolor, yo era esa cuerda. Pero habría sido inconveniente demostrar precipitación. Mientras me habría pasado a través de una constelación de personas fijas en un rincón del vestíbulo. Hubo un resplandor deslumbrante y el radiante Dr. Braddock. Dos matronas ornamentadas con orquídeas. La niña de blanco y acaso los dientes descubiertos de Humbert Humbert que se deslizaba entre la pequeña de posada y el clérigo encantado quedaron inmortalizados. En la medida en que puede considerarse inmortal el papel, en la impresión de un periódico pueblerino. Un grupo gorgugente se había reunido en torno al ascensor. Volví a elegir las escaleras. El 342 estaba cerca de la salida de emergencia. Todavía era posible. Pero la llave estaba ya en la cerradura. Y enseguida me encontré en el cuarto. Y enseguida Gracias.